Hola, soy Viviana. Bienvenidos a mi cocina china. Hoy vamos a explorar cómo hacer arroz blanco perfecto en una sartén. De hecho, mientras se necesitan dos trunos, comencemos ahora. El primer truco es pedir un poco de aceite en la sartén. El aceite puede hacer que el arroz sea muy brillante y no se pecará al fondo. Y agregamos arroz blanco al alfazo. Y extendemos el arroz en el fondo de la sartén con una cuchara. Luego perdimos un poco de agua fría. La proporción aurea de arroz y agua es de 1 a 1.2. Visto a que los arroces tienen una absorción de agua diferente. Deben ajustarse de acuerdo con las condiciones reales. El segundo truco es agregar un poco de sal. Esto puede promover el sabor del arroz. Encendimos fuego alto. Tapamos la sartén. Cocinamos por 10 minutos. Luego encendemos el fuego lento. Pasemos el arroz al vapor durante 15 minutos. Finalmente apagamos el fuego. Si tiene tiempo, puedes abrir la tapa después de 10 minutos. El arroz estará mejor. Abrimos la tapa y el arroz al vapor está listo. Los agitamos rápidamente. Lo sacamos en el tazo. Este método es súper sencillo y evitará muchos errores. También puedes hacer un delicioso arroz con una sartén. Mira, los granos de arroz son claros. Ni demasiado seco ni demasiado glutinoso. Si te gusta mi video, suscríbete a mi. Muchas gracias. Hasta la próxima.